Hola, yo soy Marcelo Gutiérrez López Yáñez y represento Yumurama. Yumurama surge con la idea de un grupo de chavos de crear un concepto diferente en el Frozen Yogurt. Participar en este concurso significa algo muy importante para mí, porque la marca está siendo reconocida a nivel nacional. Quiero ganar por dos cosas, para que los laguneros sean reconocidos a nivel nacional como emprendedores y para que Yumurama sea la empresa líder en el Frozen Yogurt a nivel nacional. Con el premio voy a mejorar primero lo profesional en mi estudio, después mejorar los procesos, los costos, el servicio al cliente y crear realmente esta franquicia en la empresa líder a nivel nacional. ¡Gracias!